Bienvenido a Fuera de Foco a mi crítica de esta secuela No, no estás entrando a una tiendita Lego, no te preocupes, ni un unboxing Solamente mis amigos de Noblemex me ofrecieron decorar mi video con la temática de Lego Movie Y obviamente dije que sí porque está genial De hecho si a ustedes les interesa alguno de estos productos o de las demás cosas increíbles que tienen en Noblemex Les dejo en la descripción del video su página para que la chequen de todas maneras Muy probablemente en mis redes sociales estaré dando alguno de estos objetos si no es que otro Así que pongan mucha atención a mis redes sociales que también las encuentran en la descripción de este video Y ahora sí vamos a estar en el año 2014 cuando la audiencia realmente se sorprendió Con lo que nos entregaron los hermanos Phil Lord y Christopher Miller Una historia por demás divertida que estaba contada a través de Legos Con una animación sorprendente, debo también de agregar Porque de alguna manera todos hemos sido partícipes de este producto Ya sea que jugáramos con él, lo coleccionáramos o nos lo enterráramos en el pie Cualquiera que fuera tu experiencia, la mayoría de las personas esperaban una cinta mucho más infantil Con unos tonos a lo mejor un tanto más bobos o ñoños Y lo que nos entregaron fue un producto con una crítica social muy fuerte Con un humor muy negro Que simplemente fue fascinante y es una de las películas a las cuales yo le he dado 5 estrellas A ese nivel me gustó la primera película de Leo Ahora llega la secuela nuevamente escrita por este par de directores Pero ya no dirigida por ellos Ahora quien la dirige es Don Mike Mitchell Quien ha traído cintas como Trolls, Alvin y las ardillas O la última película de Shrek Ok, no vamos a juzgar tanto el currículum de este director Pero lo que tenemos al combinar la gran creatividad de este par de directores Y la trayectoria de este otro director Es una película entretenida Sobre todo si no has visto la primera entrega Pero no es ni la mitad de alucinante Ni la mitad de original que su antecesora Ahora, antes que nada, si tú nunca has visto la primera entrega Seguramente esta película te va a parecer muy divertida Vas a salir feliz del cine Pero sí, al igual que yo, si la viste Va a ser muy difícil no entrar en comparaciones Por dos cosas principalmente La primera es que una de las grandes cosas que sorprendieron a la audiencia Con la primera película Es que estas figuras en apariencia tiernos o inocentes Resultaba que se movían en un universo sumamente ácido De humor negro Y que incluso más allá de las emociones que podían dejar al final O más allá del desarrollo de los personajes También existía una crítica social Que a todos nos impactaba Nos sentíamos identificados Y al resultar esto así Pues nos parecía una cinta muy, muy amena de ver La segunda es que tenía una manera muy divertida De tratar temas sofisticados El guión estaba tal cual como un Lego Muy bien armado Todas las piezas se embonaban Y la misión y el devenir de los personajes Era muy claro Ahora, por el contrario esta película Ya sabemos qué esperar Ya sabemos los comentarios que este gatito puede hacer Ya sabemos los comentarios Que nuestro querido Emmett puede hacer O lo burro O lo lento que puede llegar a ser también En cuanto a su genial optimismo Ya eso ya es básico Y la película de alguna manera No logra subir un peldaño más En estas características Todos siguen siendo entrañables Todos siguen siendo muy carismáticos Pero no logran irse hacia arriba Otra cosa es esta irreverencia Y esta sofisticación que tenían los personajes Esta complejidad que manejaban con su humor tan ácido Tampoco logran rebasarla Es una película también con muchas referencias A la cultura pop A las películas Pero esto estamos hablando de una película de 2014 Después, un par de años después Llega Deadpool, por ejemplo Que también es una cinta autorreferencial Que se burla de los otros universos Por lo cual llega nuevamente Lego Y eso ya no es tan innovador Tiene que buscar maneras de nuevamente ser sarcástico Y ser crítico Pero dejando atrás lo que ya habían tocado Porque si no, pues ya no tiene tanta gracia Me pasó un poco Como en la cinta de Ralph el Demoledor 2 En donde sí, el universo era increíble Había un chorro de referencias Y películas y personajes Pero era como de Bueno, ok, qué bonito todo Pero ¿hacia dónde va la historia? Eso es muy parecido a esta película Entrar a una tienda Lego Donde hay muchos Legos de películas O músicos y demás Es como ¡Wow, mira! El Lego de Bruce Willis ¡Wow, mira! El Lego de Aquaman ¡Ajá! Y ya que pasa esa emoción Se queda seca en el sentimentalismo Por así decirlo La historia al ser una secuela Busca más tener este toque épico En ser mucho más una aventura Ahora sí hacer mucha más referencia A su título Que es la gran aventura Lego En español Pero en eso se pierde mucho El destino de los personajes La misión clara que tenían En comparación con la primera En donde mientras más sencillo era Era más fácil de leer el mensaje Y también agregando Estos momentos divertidos Debo agregar que ahora Sí se siente mucho más musical Hay muchas canciones A mi gusto Innecesarias Sobre todo porque no son pegajosas La primera película Tenía el ¡Todo es increíble! Y esa película Esa canción Era fenomenal Esta tiene como seis canciones De las cuales no me puedo acordar De ninguna De verdad que es que empezaba una E incluso ellos hacen referencia De ok Ya que se acaben las canciones Y es como Sí Ya deja de cantar Esa parte la verdad Entiendo que sea para un público Más infantil Pero por los niños Que yo vi en la sala No creo que tampoco Les hayan gustado tanto No me malinterpreten Sé que estoy siendo un poco dura La verdad es que la secuela De Lego Es una cinta animada Entretenida Pero que peca De querer ser Una aventura demasiado épica Olvidando rescatar Estos elementos Más tiernos Que hicieron en la primera Tan increíble En resumidas cuentas No logra superar A su antecesora Pero sigue siendo Una aventura Que vale la pena ver Yo por eso A esta película Le doy Tres estrellas O sí De Ciclo El comentario que me dio el video pasado Cuando les pregunté Si logran escapar de un escape room Es el siguiente Botón arriba Dice Creo que moriría Por ser tan yo El comentario más honesto Que su chon toda la vida Si quieres aparecer en la sección De Te Amo Responde ¿Qué coleccionabas De niño? Yo coleccionaba Paletas de gomita Y calcomanías Nada beneficioso La verdad Si te pierdas mis redes Se las encuentras En la descripción de este video Muchas gracias Novelmex Por estos geniales artículos Vean esto Ay Espérense No Espérense Eso no Chequen esto Increíble Ay Lego Eres tan increíble Adiós Ay Ay ¡Gracias!